Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Pero antes de nada chicos y chicas, bienvenidos a una nueva época del Cazando Hacker, lo podríamos llamar Cazando Hacker 2.0 porque esta serie va a cambiar y a mejor ¿Por qué digo esto? Vosotros como sabéis esta serie lo que hacía era ver los tres reportes que me salieran y subirlos al canal ¿Qué pasa con esta serie? La veía bastante monótona, a partir de los 30 segundos en muchos de esos casos sabíamos si iban cargados o no Había gente con peonza, gente que solo se dedicaba a subir la cuenta, por lo tanto ya es una serie que me aburría bastante Y he decidido darle un cambio de tuerca, que es lo que quiero hacer a partir de ahora, que todos los reportes merezcan la pena Que estéis viendo el reportes desde el minuto 0 hasta el minuto 10 para saber si va cargado o no Y que participéis muchísimo en los comentarios, yo creo que así esta serie va a volver a gustarme tanto a mí como a vosotros Porque siento que también os ha aburrido un poco, así que si os gusta este cambio que le he dado a la serie Decidme en los comentarios, me va a llevar bastante más tiempo hacer el vídeo, pero pienso que va a merecer mucho la pena Porque antes de este reporte que vais a ver, he visto 10, es una auténtica locura A lo mejor habrá semanas que en lugar de 3 reportes os traiga 2, depende Pero dicho esto chicos y chicas, ya no os quiero entretener más, vamos con este sospechoso Que me va a llamar, bueno que nos va a llamar mucho la atención porque da demasiado headshot con el AVP y la Scout Lo veremos más adelante He visto unas 3-5 rondas, luego he cortado para que veáis mis primeras impresiones, para que discutamos juntos si lleva o no Pero es una persona que se queda fija en A, de hecho si veis corte no os preocupéis porque no pasa nada Es que va a pasar mucho tiempo hasta que los terroristas entren a la bomba Pero como veis se queda en esta zona de aquí y espera a que los terroristas pusen En este caso como estáis viendo se está encargando de defender tanto banana como larga porque todos sus compañeros han muerto Aunque, bueno, vamos a prestar atención aquí Porque como veis se está defendiendo en la zona de larga y ahí ya va el primer headshot Ha podido ser timing con el Scout, todo el mundo busca la cabeza, no hay que preocuparse, sigamos viendo De nuevo chicos y chicas, estáis viendo como se está quedando en la zona de larga y ahí a pesar de que no la haya visto Le ha dado, le ha hecho un prefire Es cierto que los terroristas, lo vais a ver a lo largo de la partida, están abusando de esa posición bastante Por lo tanto puede ser que ya se lo huela y dispare, que esa es una posición muy típica Y aquí empieza el festival de las cabezas Fijaros por cierto en el porcentaje, 66% Es muy alto, no sé en qué rango estará pero es alto Con 20 kills, sigamos viendo Ya tenemos una persona por larga La tenemos ahí a continuación, como estáis viendo Va a pegar el salto Vamos a ver si le hace el prefire aquí Porque directamente no me acuerdo Tiene una persona en larga Vaya el disparo No hemos visto ahí nada de auto-aim ni nada extraño Sigue defendiendo la zona de larga Pero no está buscando el pique Ahí he escuchado un disparo Han acabado con él Y ese tiro volando chicos Ese tiro muy complicado Todo el mundo que es AVP Ese tiro era sencillo Sabe lo complicado que es estar con el AVP en la cabeza Con el scout es más fácil porque como sabéis la mira va más rápida Bla 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 Pero con el AVP es muy muy complicado Y este tío lo va a hacer varias veces Seguimos, la anterior ronda no ha pasado nada No ha hecho ninguna kill Vamos a ver el retake con el AVP ahora Matar primero Ahí Ahí Creo que ha habido auto-aim Pero me sorprende mucho que lleve el AVP con auto-aim En la cabeza Yo por esto digo que esta persona va cargada Aunque no se nota mucho El desplazamiento Yo por lo menos no lo noto tanto Es imposible que de tantas cabezas Y además tan seguidas Es algo muy raro Y ahí Ese flip que ha hecho Vosotros opináis Decidme en los comentarios por favor 10 a 15 Una ronda más Y ganan la partida Gente por larga Gente por baños Lo que me llama la atención Otra cabeza 73% ¿Cuántas han ido ya a la cabeza? Segunda con un wallbang Ya es que me huele muy mal Yo digo que esta persona va cargada El problema es ¿Creéis que lleva Wallhack Y auto-aim? ¿O solo auto-aim? Yo si tuviera que decir algo Yo pienso que va con ambas Yo creo que también lleva wallhack Aunque sé que muchos me vais a decir que no Pero el timing que tiene en algunos momentos Aunque fijaros ahora ¿Habéis visto como ahí ha esperado para dar el tiro? Como digo esta ronda no las he visto Y no tengo ni idea de lo que va a pasar Le mete el disparo Y solo queda una persona Que en este caso está por la parte de fuente El larga no está Y es que hay veces que le he notado Como que miraba a la pared En vez de mirar al... Bueno y ya está Yo pienso que esta persona lleva Tanto aim assistance como wallhack En los comentarios por favor Decirme si vosotros pensáis lo mismo Muy importante Dicho esto Como en cada episodio Vamos a abrir paquetes souvenir En este caso Paquete de inferno Buscando la mp7 fade Que se nos quedó el otro día A muy poquito El AK La SG serían muy interesantes Así que vamos a ver si tenemos suerte También la p250 por supuesto La Glock es muy bonita Y ya me ha tocado varias veces Pero nos vamos con la mp5 Que está bastante desgastada Creo 0.35 Me parece que se ha quedado al borde El siguiente este No estoy muy seguro Sigamos No me ha tocado aún nada Que digamos que sea la hostia Pero no me ha tocado nada En esta major Que merezca la pena Venga vamos a por el tercer paquete Va Dame algo bonito ¡Juego! Otra mp5 Que está bastante estrellada En fin chicos y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de caché Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Atención a este Porque solo busca las cabezas Tiene un 75% de gshot Pero vamos a ver Que todo el rato Va a asegurar el disparo Para conseguir la cabeza Será alguien que lleva Warhack Será alguien que lleva Autoime O simplemente Es una Smurf Que se le está pasando bien Para conseguir un récord Un poco de porcentaje No tengo ni idea Vamos a verlo chicos y chicas Que es lo que hace Y vamos Voy a poner bastante corte ¿Vale? Porque es una persona Que como digo Se asegura bastante El disparo Campea mucho Pero he visto cosas Que seguramente Os llamen mucho la atención Así que vamos a ello Con este segundo reporte Vamos a ver este Primer clip completo ¿Vale? Esta primera ronda Y vamos a ver Que es lo que pasa Como veis Con la mira puesta Los CTs Evidentemente Defendiendo la bomba De hecho Ya tendría que haber ido Hace bastante tiempo Porque Como veis La bomba O sea La ronda está a punto De acabar No veo a nadie Con la mira puesta Ahí si que está oyendo Alguien Yo lo estoy oyendo Estaba disparando Un arma en CT De momento El se queda con el scout No sé si estaba oyendo Al de main Decide darse la vuelta Vamos a ver Los siguientes disparos Sigamos viendo Chicos Como veis Está holdeando el pick Ahí ha metido Un disparo O sea No sé si eso Ha sido Pre-file Pero Ha pasado Un par Un segundo Y algo después Es un pre-file Bastante mal hecho Ahí le meten La torta de su vida Una ronda de fails El del equipo Dando a su compañero Vamos a ver Si hay algo más raro Ahora aquí los CTs Están boosteándose No consiguen nada Ahí El terrorista Si que ha visto El cañón Consigue segundo Hexot Si ha sido más complicado Creo que sabe Que tiene que haber Alguien más Ahí lo tiene Falla la bala ¿Qué pensáis vosotros Chicos? ¿Habilidad? ¿O es que lleva algo? Van a haber tiros más fáciles Tiros más difíciles Pero lo que está claro Es que está buscando Constantemente Ese Hexot Siguiente ronda Intentando matar Al de Whitebox Uy Atención Que la caga La ha cagado ya Porcentaje de Hexot Ha bajado Oye ¿Cómo puede tener 88% De Hexot Si ha matado a 10 personas Hola? Es imposible No puedes matar a 8,8 Eso debe estar mal Darme un momento Bueno ahí el de la Bison Que va a salir Pero eso está mal ¿Eh? El de la Bison Que le va a matar Le tiene justamente detrás Y ahora voy a ver El porcentaje de Hexot Porque Lo voy a ver ahora De hecho Creo que me da tiempo Tiene un 80 Pero si ha matado a 10 ¿No? ¿Cómo puedes matar a 10 personas Si tiene un 88% Ah Porque cuenta también Yo pensaba que Que eso No Ahora tiene un 80% Yo pensaba que El porcentaje de Hexot Era Cuando lo matabas Pero a parecer No es así Sino que es cada bala No sé si soy el único retrasado Que no lo sabía Porque a lo mejor Es una cosa que lo daba Todo el mundo por hecho Pero yo no tío Yo pensaba que era A la hora de hacer la kill Y al parecer no es así Es cada bala que impactes Cuenta Vale, vale, vale Bueno, sigamos viendo O a lo mejor ha cambiado Porque yo siempre Lo había interpretado así Uf Ahí como veis ¡Ojo! A ese no le ha dado Vamos a ver de nuevo Con el AK Con el AK Este tío va volando Los tiros los está metiendo Pero bien metidos Hay uno con la Bison Cerquita Le consiguen matar De acuerdo Tiene uno en Heaven Tiene una persona En aholdeando En NBK Vamos a ver El sospechoso Si sabe Vale Ahora sabe Evidentemente No, le ha dado un paso El ZT se está yendo Digo Digo A ver si sabe Si está en Heaven Pero claro Ya ha matado el ZT al otro Como veis El ZT ahí haciendo el horror Como veis No le dispara No le dispara A pesar de que tiene El tiro Más o menos claro Oye El ZT está dando más fuerte Es un pato mareado Ahí ya empieza a taconear Y ahí le da la bala Vamos a ver Sigamos viendo Yo creo que se lo está asegurando Bastante Vamos a ver Ojo aquí Son dos personas Y roseo Y es que no me parece Que lleve nada Yo pienso que es un smurf Que literalmente Se lo está pasando bien Está intentando ir a por headshot O sea Hay youtubers Que yo he visto Que están intentando Hacer ese reto El de matar a todos A la cabeza Supongo A lo mejor Este es un smurf youtuber O realmente lleva algo Porque Está mirando los pigs Vamos a ir ahora A la izquierda Creo que le había oído Yo un paso igualmente Cuatro para cuatro Bueno ahí el terrorista Haciendo ruido Le va a ayudar seguro Tienen ese humo Para corta O sea para coche Disculpad Si highway también Vale Matar primero Ahí ha fallado La bala Yo voy a decir Que no Quiero saber Vuestra opinión En los comentarios Pero creo Que ha ido a asegurar Bastante bien Todos los disparos Y por lo tanto Digo que no Dicho esto Me voy a piquen Vamos a abrir Las cajas Chicos y chicas Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos toca algo No sé chavales Esta skin Chavales Es Naranja Y negra Y esto parece De todo menos Negro y naranja ¿En qué estado está? 0.75 Por Dios O sea Fijaros que Es así eh Y me ha tocado Madre de la mierda No seré yo el tío Con menos suerte Del juego Bueno Antes lo digo Y me toca la MP9 Destrozada también Chicos y chicas Vamos a por el último sospechoso Estoy disfrutando muchísimo más La serie así Espero que vosotros también Así que Vamos a por el Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Destroz Y vamos a ver Lo que hace Este sospechoso No os voy a mentir He estado Más de una hora Literal Hasta que he encontrado Un sospechoso Que nos puede dar juego Madre del amor hermoso Espero que este vídeo Lo reventéis Chicos y chicas Porque desde luego El curro Me lo estoy pegando Y más Cuando Como sabéis Estoy en la Major ya Y tengo que programar los vídeos Pero este No sé Quería darle una vuelta Cazando a Hacker Y pienso Que ha merecido mucho La pena el cambio Y que lo vais a apreciar Dicho esto Chicos y chicas Vamos a ver Que es lo que pasa De momento Hemos visto dos kills Se ha hecho un profile En la zona de Ventana No hemos visto a nadie Esta persona Hay veces que me da La sensación De que si tiene mierda Otra vez que no Yo pienso Que se lo va Encendiendo Y apagando Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo A ver Que es lo que pensáis En los comentarios De momento A ver El resultado Es abultado De cojones Va a 26-3 Que eso es un Eso es una bestialidad En 12 rutas Matar primero Como veis ahí Me da la sensación De que lleva De que lleva Auto-Aim Pero luego Hay veces que Como veis Fijaros Pues ese tiro Le podía haber dado Y ha hecho doble zoom Cuando no tocaba Sigamos viendo Pero normal que Le hayan reportado Porque con un 28-4 Es que este tío Va volando por el servidor No parece que lleve Nada de Bunny Ahí falla el disparo Ahí ha sumado Digamos que como Muy bravo No ha confiado Bastante en su spawn Falla el tiro A través del humo Le mete la cabeza Vamos a ver ahora Donde piquea Bueno estaba en la puerta Y el tío Ahí le ha visto No le ha dado Y le matan por detrás ¿Veis? Hay veces que pega Unos tiros Que dices No me lo creo Y hay otras veces Que tú piensas Oye Si antes ha metido ese tiro ¿Por qué ahora no? Vamos a ver Que es lo que pasa Va Uuuu A ver Aquí ya Esto no lo había visto Aquí ya Me Vamos a seguir viendo Porque es que este tío Es más raro Que un perro verde Ahí habéis visto Como ha aguantado Para pegarle el disparo Y esperar al recoil Pero el de antes No me lo ha parecido Si hombre ¿Veis? Y ahora falla todo Y la cuchillan Este tío es muy raro ¿Por qué existe gente así tío? Vamos a ver ahora Si me te siguen lazos Yo creo que tiene auto aim Bueno ahí Ahí no le ha dado en la cabeza Y es lo único que se veía Ahí Eso ha sido Yo creo que lleva Warhack y auto aim Bueno 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 Yo creo que lleva Warhack y auto aim Hay veces que Como veis Falla tiros que El de dobles puertas De larga Le ha fallado tiros Súper fáciles Bueno ahí ha metido un Disculpad la La pasada Lo había equilibrado bien Se le ha podido dar el terror Solo queda uno Y no creo que Bueno si si se lo va a matar Empeza a dar vueltas El terror No sé Yo pienso que se va cargado Yo pienso que lleva tanto Nah este tío Tiene que ir cargado Si o si Decidmelo en los comentarios Yo creo que no me equivoco Para nada Ya se le va a pegar Diguelazo Y va como lagueado El otro día Uno de vosotros me dijo Black Hay una opción de hack Que se llama Fake lag En plan Que nosotros vemos Que está lagueado Pero juega normal No tiene puta idea De que existía eso En serio Que hay gente que hace eso Yo flipo eh O sea Ya no es plan Es en plan Le mete Warhammer Le mete Sainhal Y también le hace Que vaya lagueado Para terrible Bueno chicos Supongo que esta será La última ronda Evidentemente Yo se creo Vamos Ha metido tiros Que no tienen sentido Este tío Tiene que ir cargado Si o si Yo creo que se le ha ido Encendiendo y apagando Vamos allá Con las tres últimas cajas Vamos a ver Lo que nos toca chicos Vamos a ver Si tenemos suerte Y despedimos este Que el juego me diga Oye Black Te lo has currado hoy No se cuantas horas llevo ya Pero Uff De lo que me llevaba antes A lo que me lleva ahora Pero yo pienso que Que esta guapisima la serie Si Y que vais a apreciar A todos vosotros como yo Así que de puta madre Chicos De corazón Muchisimas Muchisimas gracias A todos por el apoyo Espero que os estén gustando Un montonazo Los videos que os he dejado preparados Mañana Sábado Quiero subir un video De compras que haga en el Major Ya que voy al jueves Y pienso que no va a ir mucha gente Ahí a ramplar con todos Si me seguís en Twitter Y en Instagram Seguramente sepáis lo que vaya a comprar Pero chicos Lo dicho Comentarios Que os parece Esta nueva versión De Cazando Hacker Me interesa mucho saber vuestra opinión Nos vemos en el siguiente video Que es mañana Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!